Hola, ¿cómo están queridos alumnos? Bienvenidos a la séptima clase del taller formativo de la T2, ¿cierto? Y quiero saludar a mi querida comuna de Pichilemo, un fuerte abrazo y espero que se encuentren todos muy bien. Quiero agradecer en este minuto a nuestra querida Gobernación Nacional, ¿cierto? A la Seremia del Deporte, a aprovechar de saludar a toda la provincia, a Cardenal Caro, a todas las comunas que obviamente se encuentran con nosotros. Así que bienvenidos, vamos a dar el comienzo de la clase. Aquí en los que se están conectando, recuerden, cualquier duda, consulta, está, ¿cómo se llama? La posibilidad de escribirme, ¿cierto? En los medios que se están transmitiendo, en áreas deportivas correspondientes, tratar de, en los establecimientos educacionales también, que están impartiendo esta posibilidad de tener este taller, ¿cierto? Gratuito para todos ustedes, que llega, por ejemplo, en Pichilemo, tenemos, y quiero mandar, aprovecharles, mandar saludos a Liceo Justin Ross, a la Escuela Pueblo de Viuda, a Colegios Libertadores, donde yo comencé el primer taller de carácter docentro en Pichilemo. También quiero saludar a los colegios de la Comuna de Litueche, por ejemplo, como el Liceo del Rosario, bueno, y todos los, como los, los conozco todos los colegios, en la zona de la estrella también, a la Escuela Santa Rosa Laguá, Mónica Silva también de la estrella. Así que un abrazo gigante, y bienvenido a la clase de karate do, ¿cierto? para poder seguir avanzando en lo que queremos tenemos todos 5 meses para realizar esta actividad bienvenido vamos a comenzar talones juntos vamos a saludar al sensei o sea en esta persona a quien les dirige la clase talones juntos esta es la forma de saludar cuando comienza la clase el alumno principal dice sensei mi que es el rey chiqui que nosotros hacemos la reverencia a nuestro sensei es señal de respeto no es una reverencia para enaltecer a la persona porque se dice que cuando se practica el test marceles son los hermanos mayores somos quienes tenemos que apoyar darle, tenderle la mano a nuestro hermano menor para poder enseñarle y caminar por la senda del carajo después se saluda Otokaini usted el alumno principal saluda a todos sus compañeros incluyendo también al sensei que he practicado con ustedes saluda y dice Otokaini Dei entonces siempre va dirigido hacia los alumnos entre ustedes se saluda ya el alumno principal siempre va a decir esa frase y al final va a decir al final de esta frase va a decir onegaishimasu que significa dirijanos por favor el alumno principal en representación de todos ustedes me indica a mi que los dirija en la clase y al final de la clase se repiten los dos vocablos iniciales las dos frases iniciales y al final se agradece con una frase que dice arigatou goseengashita que significa gracias por habernos dirigido ya así que eso lo vamos a recordar lo vamos a pasar en las otras clases que ven y hoy día nos vamos a enfocar a unir todo lo que hemos hecho durante todo este proceso para que vean que han ido avanzando vamos a hacer bloqueos vamos a unir los golpes cierto de manos de puño y vamos a dar para las piernas patadas que hemos realizado ok así que esos tres ejercicios vamos a trabajar hoy día vamos a comenzar con la calistenia recuerden que hoy día nos toca el karate tradicional y la clase siguiente sería clase de combate deportivo ok comenzamos entonces mano a la cintura empezamos con la calistenia canto externo interno arriba atrás uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro ich ni san jon go ich ni san jon go ich ni san jon giro levanto el talón empeine vuelve hacia un lado eso y hacia el otro muy bien excelente suave vamos marcando el empeine el beta-taxo volvemos cambio equilibrio equilibrio entonces mantenemos la pierna arriba buscamos el equilibrio cierto comenzamos girando un pie el pie derecho hacia un lado el pie derecho hacia el otro unas diez veces hacia un lado diez veces hacia el otro cambio la otra pierna levantamos la rodilla y comenzamos diez veces hacia un lado diez veces hacia el otro muy bien cambio vamos a hacer sentadillas vamos a las rodillas las vamos a proyectar hacia adelante vamos a trabajar los cuadriceros entonces estiramos los brazos yo voy a poner de abajo para mostrar entonces viene acá levanto las manos vuelven acá estiro y lanzo hacia atrás acá dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien excelente soltamos las piernas giramos hacia un lado de adentro hacia afuera vamos vamos a soltar las piernas porque también nos vamos a patear entonces es importante como hemos dicho en las otras clases soltar las articulaciones para poder desarrollar las técnicas muy bien giro la cadera otro lado otro lado igual es importante que ustedes mantengan una constante de hacer ejercicio en su casa acondicionamiento físico básico ¿cierto? los abdominales tricciones un poquito de trote dentro del de ese tono ¿cierto? abajo mover las piernas mover los brazos abajo adelante atrás adelante atrás muy bien giro el tronco cuando giro el tronco veo un punto y el mismo punto voy a ver cuando gire hacia el otro lado que se da uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez muy bien brazo derecho hacia adelante hacia atrás toco la oreja ¿cierto? el hombro sube la oreja giro hacia atrás cambio el izquierdo hacia adelante hacia atrás suelto las manos junto voy y vuelvo con huracán golpe de látigo veo donde golpeo se golpea con esta zona con el dorso de la mano entonces voy a desarrollar de golpe lateral llamada huracán y cuando es lateral ¿cierto? de esta forma se llama soto huracán cuando junto los puños y lo hago descendente también tiene otro nombre pero porque el ejercicio ¿cierto? viene con otro movimiento pero también se golpea de la misma manera se llama sai por el que va va pum vuelve como un látigo va pum y vuelve pum pum vuelve ¡lao! 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 muy bien, excelente entonces vamos a trabajar la primera posición que hicimos en la clase pasada vamos a ir de menos a más, vamos a ir sumando de lo más básico de la primera clase y vamos a ir avanzando con técnicas básicas hasta tener una técnica un poco más compleja entonces vamos a partir primero con la posición después nos vamos a ir con la posición y bloqueo después posición, bloqueo, golpe de puño posición, bloqueo, golpe de puño, patada y ahí vamos a unir todas las técnicas entonces vamos a partir desde acá los puños hacia abajo los pies paralelos en esta posición se llaman Heiko Dachi cuando avanzamos semicircular, ¿cierto? doblo la pierna de adelante y se llama Heiko Dachi voy a armar el primer bloqueo si yo tengo mi pierna derecha adelante, el brazo derecho va a bloquear entonces, si se acuerdan bloqueo hacia arriba vuelvo atrás semicircular entonces comienzo pies paralelos avanzo semicircular uno y vuelvo atrás pies paralelos el lado izquierdo avanzo semicircular hago bloqueo bloqueo sobre la cabeza vuelvo a la posición paralela, ¿cierto? pies paralelos entonces voy a partir solamente con la posición avanzo semicircular mantengo mantengo el otro lado avanzo semicircular mantengo ahora lo voy a hacer de lado para mostrar ¿cierto? me pongo de lado avanzo semicircular me devuelvo avanzo semicircular me devuelvo ok, de aquí mismo de los pies paralelos vamos a hacer lo que hicimos hace muy poquito avanzar y bloquear y vamos a agregar un golpe de puño entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente avanzo semicircular armo bloqueo bloqueo sobre la cabeza y esta mano que está arriba se va a ir hacia el otro puño que está recogido va a golpear entonces volvemos a semicircular y es paralelos entonces me toca el otro lado porque encarante se trabaja ambos lados avanzo semicircular armo bloqueo bloqueo sobre la cabeza y en el minuto que voy a golpear el otro brazo retrocede y vuelvo atrás es paralelos entonces vamos a partir se vuelven partidos primero por la posición solamente la posición ya llevamos tres movimientos la posición el bloqueo y el golpe de puño en este caso en japonés sería henkutsu dachi joan agiuke suki cuando haga el desarrollo de los tres los voy a nombrar en japonés para que ustedes se los vayan a aprender tenemos pies paralelos tenemos pies paralelos heiko dachi posición avanzo henkutsu dachi vuelvo atrás se toca el lado izquierdo avanzo henkutsu dachi vuelvo atrás ahora henkutsu dachi y joan agiuke o sea el bloqueo o sea el bloqueo todos los que terminan en el apellido uke son bloqueos los que son dachi son posiciones ya los que son suki dependiendo si es adelante o atrás son golpes de puño ok entonces tenemos avanzamos henkutsu dachi avanzamos henkutsu dachi avanzamos henkutsu dachi armo bloqueo el brazo que está abajo va a golpear sobre la cabeza y joan agiuke vuelvo atrás vuelvo atrás del otro lado entonces avanzo henkutsu dachi armo bloqueo el brazo que está abajo va a golpear sobre la cabeza y joan agiuke ahora este brazo que está arriba se va a ir hacia atrás y el de atrás va a golpear a la zona media y el de atrás va a golpear a la zona media muy bien, recuerden que el Suki al igual que en el combate deportivo dependiendo de donde se encuentre se le da un nombre en este caso como es un puño retrasado que viene de atrás se llama Yaku Suki en las clases anteriores hemos visto el Kisami Suki, la técnica que va de frente que la vamos a ver hoy día ya, entonces hoy día estamos haciendo Yodan Ayuken en la posición Hekuk Sudachi y atacamos su Ki y ahora vamos a agregar la patada, pero antes de eso vamos a hacer el movimiento, el desplazamiento con el Yodan perdón, el Hekuk Sudachi, vamos a avanzar y vamos a patear, se acuerdan como se desarrolla? debo levantar la rodilla primero y proyectar la pierna, volverla a su posición y bajar siempre controlado la práctica de nuestro Karate o la parte tradicional nos permite fijar y estructurar nuestro Karate entonces vamos a comenzar desde acá, pies paralelos, voy a avanzar semicircular, cierto? voy a enderezar el pies de aquí, pum, voy a patear y voy a volver, y voy a volver a pies paralelos me toca la otra pierna, avanzo semicircular, me mantengo, cierto? recto, controlado, que te veas un pie para adelante, pum vuelvo atrás, controlado, cierto? y pies paralelos si yo lo hago de lado, sería la siguiente forma pies paralelos, avanzo, de aquí levanto, pum, controlado, atrás, pies paralelos si yo lo hago con la otra pierna, si yo lo hago con la otra pierna, voy a cambiar de lado para mostrar esta pierna, cierto? entonces, yo voy a avanzar, semicircular, cierto? la pierna de atrás, pum, patea, controlado, vuelve atrás, y aquí, pies paralelos entonces ustedes tienen que trabajar 5 a 10 veces por un lado, 5 a 10 veces por un lado, en la posición que hemos estado trabajando ahora vamos a abrir todas las técnicas que hemos aprendido durante todo este mes bloqueo, golpe de puño, golpe de pierna y la posición que es súper importante recuerden que el hipboxu dash, esta posición adelantada la pierna de adelante esta doblada y cae en linea recta si yo pudiera usar uno de mis bastones que necesiten el bastón se llama bo el bastón de madera, cierto? que esta dentro de las armas de kobudo ya? y para que ustedes sepan yo tengo un maestro obviamente yo soy un cinturón y uno cuarto dan tengo un grado a sensei de karate y tengo otro maestro más viva que es Chijan José Luis Rivera Navarro, cierto? el es octavo dan el de Santiago el es el fundador y director de actualmente de la asociación Kenshin Dai que pertenece a la asociación Kenshin Kan ya? entonces, si ustedes y el es maestro en kobudo a eso iba maestro en kobudo en almas okinagüenses ustedes pueden ver los sailos, los nuchampos, cierto? el bordo entonces, si yo tiro una linea recta desde mi rodilla hasta el ortejo mayor esto tiene que estar en linea recta ahí ven? si me pongo de lado la posición la rodilla debe tocar la linea la pierna de la estirada y mi cadera derecha esa es la forma correcta de corregir para que lo puedan hacer en casa porque recuerden que estamos teniendo en casa entonces, vamos a realizar la actividad, cierto? vamos a hacer los movimientos correspondientes y vamos a sumar las tres técnicas de este medio el bloqueo el golpe de puño y la patada las vamos a nombrar en japonés también, ok? siempre vamos a partir saludando para hacer este ejercicio ya? por el respeto que merece la práctica del karate entonces, talones juntos para un costado saludamos separamos talones avanzamos semicircular bloqueo sobre la cabeza 1 golpe de puño 2 patada, cierto? con la pierna de atrás 1 vuelvo atrás cambio la guardia pies paralelos y nos toca el otro lado entonces avanzamos al bloqueo bloqueo sobre la cabeza, cierto? bloqueo mirando por encima y llego hasta acá sobre mi cabeza que me permite aguantar un golpe que viene encima cierto? de aquí mismo retrocedo la mano y golpeo con la otra suki, cierto? ya con suki con el golpe de puño retrasado y ahora con la pierna que está atrás voy a la guardia un pateo controlado vuelo atrás cambio la guardia pies paralelos punto saludo este ejercicio lo vamos a repetir ahora para que ustedes se lo aprendan y así van a poder mezclar todo lo que hemos igual es importante ustedes revisen los bienes anteriores para poder seguir practicando y hacer las clases normalmente son de una hora a una hora y media entrenamiento las capsulas que yo les estoy entregando este minuto son hasta 45 minutos de repente son de media hora son tips que van a ir avanzando poco a poco la idea es que cada vez que ustedes vean estas capsulas sigan practicando una media horita mas haciendo lo que si quieren revisarlas de nuevo eso es lo bueno de estas capsulas que ustedes pueden tomarlas revisarlas y empezar a ejecutarlas ya entonces vamos a realizar la la técnica vamos a dar una velocidad baja y después lo voy a hacer de lado y ustedes lo van a realizar de forma y después lo vamos a hacer un poquito mas rápido ya y ustedes lo van a realizar en casa talones juntos salud separo avanzo genkuk sudachi armo bloqueo 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 sobre la cabeza yodan agiuke ahora golpeo yakosuki y de aquí mismo maigiri cambio la guardia pies paralelos el lado izquierdo ahora avanzo yodan agiuke yakosuki y de aquí maigiri yako maigiri vuelvo atrás pies paralelos punto salud ahora lo voy a hacer una velocidad un poquito mas mas real cierto los movimientos sin numero sin hablar bien concentrado salud me yoke para la vez la otra más 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 Lo voy a hacer de lado para que ustedes puedan verlo acá Paralelos Saludos Entonces ahí ustedes pueden observar No es necesario hacerlo a la altura de la cara a la patada Sino a la zona media Vamos a realizar el segundo La segunda técnica vamos a hacer el segundo bloqueo Con técnica de puño y con técnica de patada Entonces De la misma manera vamos a partir avanzando con la misma posición El mismo dachi, la misma posición Avanzo semicircular Y ahora voy a bloquear hacia afuera De nuevo Entonces avanzo Bloqueo Y vuelvo atrás Háganlo ustedes también en casa, practique Avanzo, cierto Armo Bloqueo Al igual que el otro bloqueo anterior Cierto El bloqueo sale desde abajo Acá Entonces aquí Bloqueo Vuelvo atrás Entonces avanzo Armo Bloqueo 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 Vuelvo atrás Avanzo Armo Bloqueo La misma pierna El mismo brazo Vuelvo atrás Ahora vamos a sumar un golpe de puño La diferencia A diferencia de la técnica anterior Que del mismo bloqueo Vamos a sacar la técnica Que se llama Kisabe Supli Con el golpe O en el puño de adelante Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar O sea Vamos a adelantar Cierto Vamos a avanzar Uno Dos Y voy a volver atrás Del mismo puño que bloqueé Uno Dos Vuelvo atrás Avanzo Clicescular Bloqueo Uno Recuerde que el bloqueo Si yo me pongo de lado Primero tiene una distancia Entre el codo y mi costilla De un puño Y el puño que está adelante A la altura del hombro Y hacia afuera Como corrijo esto Me puedo sujetar el codo Y voy trabajando hacia afuera El brazo Pero Siempre el codo A lo que me gusta De un punto bloqueo Saco hacia afuera Cierto De aquí Pum Golpeo su quino A la cara ¿Ok? Entonces Vamos con la posición Posición Bloqueo Y golpe de puño O sea Tenemos Genkutsugachi Sotoke Y Samizuki A la cara Al lado superior O al mentón Entonces tenemos Avanzo Uno Dos Tres Avanzo Uno Eso Avanzo Avanzo Dos Tres Avanzo Uno ¿Cierto? Uno en la posición Dos en bloqueo Tres suqui a la cara Tres el golpe de puño Tres el golpe de puño Vuelvo atrás Avanzamos Avanzo Avanzo Pum Pah Y vuelvo atrás ¿Me entiendo? Entonces Hacemos Genkutsugachi La primera avance Dos Bloqueo Bloqueo Tres suqui Y de aquí Vuelvo atrás Agregamos La patada Semicircular Entonces tenemos Uno en la posición Dos en bloqueo Tres el suqui Pum Con la pierna Adelante Pum Semicircular A la zona Media Vuelvo atrás Entonces Avanzo Uno Dos Tres Cuatro Y vuelvo A la posición Original Y vuelvo atrás Avanzo Semicircular Uno Dos Tres Cuatro Posición Bien paralelos Lo voy a hacer de lado Lo voy a hacer lento Para que ustedes Pestiquen Y ahí estaríamos Mezclando Todas las técnicas Que hemos Pestiquen Bueno Nos falta Lo vamos a dejar Para la próxima clase Que esta Esta técnica es Bloqueo La zona baja ¿Ok? Lo vamos a dejar Para la próxima clase ¿Ok? Vamos a hablar Sobre esa técnica Entonces Vamos a hacer Avanzamos Uno Inmediatamente Bloqueamos Dos Golpeo la cara Enderezo el pie de atrás Pum Pateo Vuelvo Fuego la pierna adelante Pies paralelos Avanzo Semicircular Bloqueo Golpeo Enderezo el pie de atrás Pum Vuelvo Pies paralelos Practiquenlo usted en casa Hágalo Intente De nuevo entonces Avanzo Semicircular Y bloqueo inmediatamente Uno ¿Cierto? Dos Pum Golpeo Golpeo a la cara Tres Pah Al estómago Semicircular Por eso tengo que enderezar el pie de atrás Si estaba hacia adelante Lo pongo un poquito de lado Pum Pateo Caigo controlado Vuelvo a la misma posición Y vuelvo atrás Entonces Avanzo Bloqueo Uno Dos Tres Lento Avanzo Uno Bloqueo inmediatamente Dos El otro lado Uno Dos Tres Y es paralelo Y eso es Los trabajos de Unión De las técnicas que hemos trabajado Durante todo este evento Bloqueo Golpe de puño ¿Cierto? Y Piernas ¿Ya? Así que vamos a soltar ahora un poquito Antes de terminar la clase Vamos a alongar De un lado hacia el otro De un lado hacia el otro Y eso es Fuerza los brazos Vamos a sentarnos en seis ¿Cierto? Entonces vamos a ir hacia atrás Apoyamos la rodilla Bajamos Mantenemos Mano derecha Sobre la izquierda Pulgares juntos ¿Cierto? Vamos a soltar un poquito el cuello acá Vamos a hacer Sassen Meditación Vamos a hacer unos cinco minutitos De relajación Van a escuchar Van a escuchar la música Y van a escuchar Mi voz Yo los voy dirigiendo ¿Ya? Vamos a hacer unos cinco minutitos De Meditación La meditación No significa que usted va a poner La mente en blanco Porque es imposible Siempre está pensando Lo que sí Se va a concentrar En su respiración Va a tomar aire profundo Por la nariz Y va a botar por la nariz Y se va a afilar En un punto Que más o menos Está a un metro de distancia Entre su vista Y el piso Entonces se va a concentrar Y se va a mantener En esta posición Hasta que yo diga Llame ¿Cierto? Ya Tomamos aire profundo Por la nariz Y botamos por la nariz Y respiramos Escuchamos nuestra respiración Tomamos aire profundo Muxo Yive Concentración de energía interna ¿Cierto? Cuatro dedos más abajo El ombligo Va generándonos Su energía interna ¿Cierto? Ahí está el Saika Tandem Toma aire profundo Por la nariz Bota suavemente Toma aire profundo Bota suavemente Y escuche su respiración Solo por la nariz Toma aire Y corta por la nariz Suavemente Como si fueran Pétalos de flores Toma aire 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 Un suyame, abre los ojos suavemente, y se relaja, suelta la cabeza un poquito hacia un lado, hacia el otro, puede cargar suavemente hacia un lado, y carga hacia el otro. Se lo cruza el brazo ahí para soltar las dolencias puntuales durante la clase, o durante la semana, hacia el fin de semana, levanta, muy bien, los felicito, excelente clase en la de hoy, y termino básicamente la primera etapa de karate tradicional, y la siguiente clase va a ser de karate deportivo, y terminaremos básicamente el primer ciclo del mes, así que estoy muy contento con su avance, ojalá se puedan comunicar, y veamos la posibilidad de que nos puedan mandar videos, practicando, viendo las técnicas, haciendo preguntas, en todos los establecimientos donde se está transmitiendo, en todas las redes sociales, donde se está transmitiendo esta clase, ojalá ustedes puedan ser partísimos de esta actividad, junto a sus papás, o a sus visitas, o sea, a la gente que obviamente está en la casa, de serie de noves, sino que es medio complicante, a ver, sí, junto a las personas, o quizá entregarle también, la posibilidad al vecino, darle el link, de alguna manera, por mensajes, en serio, que la están haciendo clase de karate gratuita, ¿cierto? Gracias al gobierno regional, siempre en la serie de videos de la región de Ojiín, ¿cierto? Y nuestra querida provincia, Cardenal Caro, con todas sus comunas, con toda su gente, con toda su hermosa gente, de verdad, muchas bendiciones, les doy un fuerte abrazo, que tengan una linda semana, y nos vemos la próxima vez, gracias. Arigatou gozaimasu, nos vemos en la ocasión, chao chao. ¡Gracias!